Carrera de Administración y Gestión Pública El profesional en Administración y Gestión Pública se caracteriza por una formación integral con una visión social y manejo de los problemas públicos actuales, desarrollando su habilidad analítica e investigativa de tal manera que aborde la interrelación existente entre las ciencias sociales, económicas y administrativas para el funcionamiento de la administración pública, como un elemento indispensable para que el Estado atienda las necesidades y demandas de la población a través de participación en la elaboración, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos inherentes a la administración pública. El licenciado en Administración y Gestión Pública está capacitado para gestionar, innovar y perfeccionar administrativamente las organizaciones estatales de acuerdo con las prioridades de desarrollo de la región y el país, aplicar conocimientos relativos a la estructura y funciones de las entidades públicas que intervienen en la economía nacional, desempeñarse en la docencia universitaria y aportar sus conocimientos referentes a las actividades presupuestales y financieras del Estado. ¿Por qué amo administración y gestión pública? ¿Por qué amo mi universidad? Y lo más importante, por el enfoque que le da mi universidad, emprendimiento y liderazgo. Muchas veces cuando pensamos en administración y gestión pública pensamos en solo números y sí, obviamente veo muchos números, no solo cálculo, estadísticas, pero también finanzas, probabilidad, economía. Pero hay muchas clases, esas son una o dos clases de todo el semestre. También veo comunicación oral, comunicación escrita, derecho laboral, derecho de empresa, derecho tributario, clase de liderazgo, emprendimiento, sostenibilidad, gerencia, operaciones. Y es por eso que amo mi universidad y mi carrera. ¿Por qué estudiar administración y gestión pública? Porque el licenciado o licenciada en administración y gestión pública está capacitado para poder gestionar, innovar y perfeccionar administrativamente las organizaciones estatales y privadas, de acuerdo con las prioridades de desarrollo que necesita el municipio, la región y el país. ¿Te has preguntado quién se encargan de gestionar los recursos económicos, materiales, tecnológicos y humanos, ya sea de instituciones públicas o privadas? Pues esos somos nosotros, los que estudiamos administración y gestión pública. Nosotros procesamos documentos relacionados con la gestión pública, ayudamos al desarrollo económico, político y social de nuestro país y velamos por el desarrollo y defensa del Estado. Contamos con docentes capacitados y calificados, listos para compartir sus conocimientos y aportar en tu etapa profesional. También se realizan actividades como encuentros deportivos, noches culturales, ferias de exposición, de la carrera de administración y gestión pública, visitas a diferentes instituciones públicas del país que te ayudarán a adquirir nuevos conocimientos para tu formación como profesional.